hola qué tal bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa volvemos siempre para que ustedes tengan lo mejor y lo más exclusivo en cuanto a algunos consejos algunos tips algunas recomendaciones para sus negocios empresas emprendimientos y por qué no decirlo si ustedes quieren comenzar con un nuevo proyecto para este año 2022 pues bienvenido sea así que este día vamos a mencionar algunas de las tendencias que van a impactar muchísimo para este año 2022 las cuales deben de estar a la vanguardia para que usted las conozca y sepa cómo emplear cada una de ellas y vamos a comenzar con la competencia que debe de ser más globalizada normalmente escuchamos que la competencia debe de ser algo igual a lo que tiene la otra persona o el otro negocio realmente no nosotros como ph siempre fomentamos que la competencia si es buena debe de existir deben de estar los productos muy parecidos o inclusive deben de ser productos sustitutos pero jamás iguales es decir usted debe de diferenciarse de su valor agregado es decir usted debe de saber descubrir cuál es aquel elemento diferencial que tiene su producto y su servicio para que en efecto exista esa competencia globalizada además la transforma el número 2 perdón que no lo había mencionado también la transformación cultural que significa la transformación cultural bueno ya vivimos varias etapas pero a la situación de salud y post a la situación de salud entonces ya acá debemos de tener aquella agilidad flexibilidad para saber adaptarnos a esos cambios culturales de saber cómo lo quiere el cliente que quiere el cliente cuándo lo quiere porque lo quiere saber entender el cliente su aspecto cultural su estilo su forma de vida su forma de trabajo hay clientes que se quedaron acostumbrados a las entregas a domicilio entonces saber transformar todo este sentido para que usted tenga una ventaja competitiva el teletrabajo y la descentralización es algo muy importante también aprender y saber delegar las tareas asignar roles dentro de su equipo de trabajo porque porque esto puede generar tensiones cuando usted centraliza la información en una sola persona es decir si una sola persona tiene que tomar la decisión de hacer las cosas va a haber un problema muy grande porque probablemente esta persona por a o b motivo falte no vamos a saber qué hacer en la empresa entonces descentralizarnos y buscar también alternativas como por ejemplo el teletrabajo buscar también alternativas para que los colaboradores de la empresa de la institución o del negocio o puede ser familiar busquen también la forma de adecuar ciertos horarios porque recuerde que cuando nosotros tenemos capital humano debemos también de cuidarlo porque si se nos enferma debemos de motivarlo de alguna u otra manera tenemos también inteligencia artificial a veces lo tenemos miedo a este tipo de de nombres de inteligencia artificial y creemos que hay nos van a tener controlados o muy probablemente decimos me están espiando pero realmente la inteligencia artificial para su negocio ciertos algoritmos hay decisiones automatizadas este tipo de tecnología llamémoslo así debe de ofrecer soluciones a problemas que deben de ser o que son más bien un poco complejos la idea es facilitar a través de cualquier tipo de canal ya sea de distribución o como le queramos llamar es que los procesos automatizar o más bien facilitar que todos los procesos sean mucho mejor imagínese usted tiene todo digitalizado y con un solo clic la información está disponible y usted puede hacer inclusive ya le reconocen cuál es su patrón de de compra cuál es su entrega domicilio pero que sea siempre permisible dándole usted de lo que yo la aceptación ya sea de productos o de servicio los dentro de esto también podríamos mencionar inclusive aquellos asistentes digitales con voz que ahora pues cada vez más interfaces se pueden acompañar para satisfacer al cliente es decir podemos utilizarlo también a través de un programa de algún tipo de persona que pueda manipular bien este tipo de sistemas todo debe de estar sistematizado y programado para poder satisfacer al cliente esto de la programación es algo tan increíble y quizás vamos a ver si invitamos en negocios y emprendimiento vamos a buscar ahí algún programador para que nos cuente todas las maravillas de poder tener todo con un proceso con un sistema a mí me encanta muchísimo esta parte porque realmente es con un solo clic uno puede tener increíble cantidad de información inclusive para su negocio y aparte de esto podemos utilizar pues la realidad perdón aumentada eso lo hemos dicho casi todo el año 2021 lo venimos a reforzar ya para el 2022 así es que no hay que tenerle miedo a estos cambios hay que ir siempre la vanguardia el hecho que la economía vaya aperturando un poco más no significa que nosotros vamos a volver al pasado no tenemos que ir siempre con mira hacia el futuro y además lo último las empresas con propósitos sostenibles si usted quiere asesoría de cómo convertir su empresa responsable a nivel social a nivel ambiental esta ph para que pueda darle solución integral a que usted sea una empresa con un enfoque y un propósito sostenible ya que cada vez más los consumidores tienen más conciencia de cuidar el planeta en el que vivimos si les ha gustado esta información por favor compártanla si ustedes desean más temas dejen siempre su comentario dejen su dedito arriba y por supuesto suscríbase a que cada vez más somos más en esta comunidad de ph y nos sentimos orgullosos de que ustedes pertenezcan a ella así es que sigamos compartiendo estos vídeos para que llegue a más personas que tienen proyectos negocios emprendimientos y no se pierdan cada uno de nuestros segmentos que tenemos muchísimos tenemos el segmento de vagando tenemos este segmento donde aprendemos de muchos muchísimos temas aparte también que nos forma a nivel personal a nivel familiar tenemos también la parte de ph alternativo en donde vamos a conocer un poco más sobre nuestro estilo de vida y también tenemos la parte de la asesoría de física matemática realmente es algo tan fundamental en esta vida y desde luego tenemos las entrevistas a los negocios de éxito para que ustedes conozcan y veamos también algunos tips y algunos consejos así es que bueno si se me olvida alguno me lo recuerdan porque son muchísimos y por cierto también estamos innovando con bueno tenemos una afición más también que es la parte cinematográfica nos encanta somos cinéfilos podría decir y ahora también estamos incursionando en esto así es que apóyanos repito suscríbase compártelo active la campana para las notificaciones y nos vemos en los próximos días así es que saludos a todos se cuidan y